En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. El Santo Evangelio, según San Lucas. La gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y les preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino contentense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bielno en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas palabras y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Hoy escuchamos en el Evangelio a Juan, a Juan el hombre del adviento, el hombre de la espera, el hombre de la preparación. Ya la semana pasada escuchábamos cómo estamos llamados, no sólo a velar, sino a estar preparados, a estar en oración. Un hombre que estuvo preparado en su momento para recibir al Mesías fue Juan, Juan el Bautista. Hoy tú y yo en este adviento estamos llamados a imitar también esas virtudes de Juan, pero sobre todo a escuchar la voz de nuestra conciencia. En una ocasión me preguntaba un joven, estoy en pecado porque no fui el domingo a misa. Y yo le decía, si me estás preguntando, es porque ya la conciencia algo te está diciendo. En muchas ocasiones queremos que otros nos resuelvan las dudas. Queremos ir con el sacerdote para que nos diga si estamos bien o mal. Para que nos diga qué decisión tomar y no más bien para que nos ayude a tomar una decisión. Queremos que nos resuelvan la vida. Y así somos de niños, así somos de adultos. Y queremos que Dios nos resuelva los problemas, pero no le pedimos más bien que nos ayude para tener la fortaleza de soportar en la prueba o para también tener la sabiduría de cambiar esas situaciones difíciles o de soportar. Quizá tendríamos que cambiar esa mentalidad. Quizá tendríamos que dejar de preguntar a los demás y preguntarnos primero y preguntarle a Dios también. La oración, que es uno de los atributos principales del Adviento, debe ser también algo que constantemente, a lo largo de todo el año, todos tenemos que tener claro. Y yo hoy te pregunto, ¿te has preguntado algo a ti mismo? ¿Se lo has preguntado a Dios? Juan les recuerda que en su conciencia está la justicia y la solidaridad. Hoy le diría al policía, no extorsiones, no estés del lado de los maleantes. Hoy le diría al gobernante, no robes. Hoy le diría al mecánico, no cobres de más. Hoy le diría al ama de casa, aprovecha el tiempo en tu lugar, en tu casa, en tu trabajo. Hoy le diría al estudiante, estudia, haz tus tareas. Hoy nos diría a cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer. Pero no es necesario que Juan nos lo diga. Nosotros lo sabemos. Nosotros estamos conscientes de que estamos llamados a vivir en la justicia y en la solidaridad, no solo del Adviento, sino de siempre. ¿Y tú y yo, estamos preparados? Vivimos ya en esa justicia para recibir al Hijo de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. ¡Muchas gracias! Entonces la 챙ita sobreyer, acomo sabados a buscarse, ¡ GIS y Himz gamina! ¡Gracias lopad ser! ¡Gracias lo a nosotros! ¡Gracias lo estamos! ¡Gracias lo a nosotros!